Música Música Deja que el ritmo no logre dominar Que el mundo te parezca que es artificial Será muy fácil ponerlos a bailar Pero mucho más fácil si se dejan llevar Miro tu boca me provoca a morder Acabicio de un rojo pero sin correr Se siente el fuego en dos pasos Deja que los ojos se ven Oye mi música como te dice, ven Vamos más a caminar y notizar De un ejercicio que nunca puede escapar Porque de tu pensamiento Más te quiero bramar Que mucho tú y yo nos vamos a entretener Deja que el ritmo no logre dominar Que el mundo te parezca que es artificial Será muy fácil ponerlos a bailar Pero mucho más fácil si se dejan llevar Llegó la hora de ponerte a mover Que esta emoción en la música se va a encender Lo deje de nada sabiendo que es tu belleza Lo que con ella te quisiste se va a entrever Llegó la hora de ponerte a mover Que esta emoción en la música se va a encender Lo deje de nada sabiendo que es tu belleza Lo que con ella te quisiste se va a entrever Llegó la hora de ponerte a mover Que esta emoción en la música se va a encender Lo deje de nada sabiendo que es tu belleza Lo que con ella te quisiste se va a entrever Baila, 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 pon el sabor Haz un movimiento, ponle mucha emoción Tú puedes hacerlo, si no yo te enseño Solo notas melodías de mi canción Ya que sé que te motive pa'l vacilón Eso quiero verlo, viéndote moverlo